Hoy a la mañana, en la asamblea del turno mañana, a las 7.40, se decidió la toma del establecimiento. El reclamo tiene un poco que ver con una reivindicación que se discutió hace muchos años en el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, que tiene que ver con la defensa de la educación pública, básicamente. Nosotros, históricamente, tenemos dentro del colegio concesiones privadas de bar, que lo que hacen es explotar el espacio del bar acá adentro, y lo que vemos es que hace muchos años que no están funcionando bien, que más allá del desacuerdo ideológico, digamos, que nosotros tenemos con este tipo de cosas, porque al ser de una institución pública, la verdad que el Estado tendría que garantizarnos a nosotros una buena alimentación adentro de la escuela, porque forma parte de lo que es el sistema educativo, que podamos comer barato, con diferentes menúes, para que todos los estudiantes puedan acceder, con becas, etcétera, y estas concesiones privadas que nosotros veníamos teniendo no podían garantizar estas cuestiones. Nosotros venimos dando una lucha bastante grande contra este sistema, y el año pasado, a través de, bueno, en el medio del conflicto que tuvimos, hicimos un boicot a la concesión que teníamos el año pasado, no solo, como decía antes, por la cuestión ideológica, sino que también en la práctica funcionaba muy mal, estaba sucia, y lo único que uno tenía para comer acá era un pancho con pasas fritas, una milanesa, que no te garantiza las cosas nutritivas que nosotros tenemos que tener como estudiantes secundarios. Además de todo esto, tenía los precios más caros que en los lugares de afuera, o sea que los chicos terminaban comiendo en los lugares cercanos acá, que una comida te sale alrededor de 30 pesos, y no todos tenemos la cantidad de plata y los recursos para pagar eso, y creemos que la escuela nos tiene que garantizar. En base a esto fue que el año pasado pudimos, a través del Consejo Resolutivo, cerrar esta concesión privada que teníamos dentro de la escuela, y este año poner en tema de discusión qué íbamos a hacer con este vacío de bar que teníamos. Por parte de los estudiantes elaboramos un proyecto de bar institucional, que lo que implica es esto, que la universidad se pueda hacer cargo de lo que es nuestra alimentación, ¿no? En base a esto, la universidad lo que nos dijo es que de ninguna manera, que esto no iba a pasar, que están totalmente en desacuerdo, que una institución de la universidad se haga cargo de un bar dentro de la escuela y que no iban a hacer nada para que esto pueda salir. Esto es un honor rotundo que se nos dio a nosotros. Lo que se espera es que la toma va a durar por el día de hoy, justamente como te decía antes, tiene que ver con un tema de advertencia, entonces no estamos haciendo una toma por tiempo indefinido, sino que la idea es tomar por el día de hoy, al fin del turno noche, que es a las 9.40, se va a levantar la toma, y esperaremos a ver qué pasa, qué respuesta tenemos, en el caso de que la respuesta vuelva a ser negativa, o que no se abran instancias de diálogo, digo, porque nosotros también buscamos eso, que se vuelva a abrir el espacio de diálogo, pero no con una pared en frente que te diga no, 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 sino realmente poder negociar y llegar a un punto que podamos estar de acuerdo, que sea lo mejor para el colegio, en definitiva. Así que, por el momento va a durar por el día de hoy, veremos qué pasa después, según la respuesta que nos den del Consejo Superior, y veremos si volvemos a hacer una medida de fuerza o cómo seguiremos.